de verdad canta bien estupendamente pero es un hombre de mar y si le quita a usted la mar será un desgraclado una niña morena me vuelve loco me vuelve loco cuando de noche y día miró sus ojos miró sus ojos yo la encontré en el puerto una madrugada y desde ese momento está enamorada 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 por tu cara morena cara morena y por tu pelo negro y tus labios rojos y por esos luceros que son tus ojos y por todas esas cosas ando yo loco por tu cara morena cara morena y por tu pelo negro y tu labio rojo y por esos luceros que son tus ojos por todas esas cosas ando yo loco ando yo loco cuando beso su cara su labio rojo su labio rojo se siente tan dichosa y cierra los ojos cierra los ojos acaricio 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 su pelo de madrugada y entonces llora y ríe enamorada 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 por tu cara morena y por tu cara morena y por tu pelo negro y tu labio rojo y por esos luceros que son tus ojos por todas esas cosas ando yo loco por tu cara morena cara morena y por tu pelo negro y tu labio rojo y por esos luceros que son tus ojos por todas esas cosas ando yo loco ando yo loco ando yo loco toca la toca la toca la toca la palma tocala, tocala, tocala con mucho son toca guitarra toca palillo toca la flauta toca el tambor tocala, tocala, tocala toca la palma por sevillana baila gitana con ese buen de español va la guitarra española va la guitarra va corteza de castañuela tocala, tocala tocala, tocala suena la gaita tocala, tocala Galicia baila con niña tuya muy bien plantada a la orilla de sus pares o en viejos lagares juegan a bailar tocala, tocala suena en guitarra tocala, tocala baila navarra que alegre gola su tambor corre que te mide al toro y hay que estar al loro y vas a servir tocala, tocala, tocala tocala que cuando España se pone a bailar tocala, 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 tocala se pone a bailar se pone a bailar y se pone a bailar la fina mi felicidad tocala, tocala, tocala tocala, palma por sevillana baila gitana con ese buen de español va con mantilla y peiné va con mantilla va o con su mata de cola tocala, tocala en la cantelaria tocala, tocala siete canarias y una folía para soñar cinco niñas padear el flore y lunares en medio del mar tocala, tocala neca, bonita tocala, tocala gloria bendita y agua de jota tiene el pilar donde la hará con esa bebé la belleza y el donde bailar tocala, tocala, tocala porque cuando España se pone a bailar tocala, tocala, tocala tocala se toca la remolida y el que hará la fina mi felicidad tocala, tocala tocala, tocala palma posa villana baila gitana con ese buen de español va con el arte en sus manos va con el arte va en su pie y en su desplante tocala, tocala viene la banda tocala, tocala vaya patada baila Valencia con sus niños y entre moro y chichero bailando vueltano con mi ritoso tocala, tocala baila salvana tocala, tocala mi catalana formando el coro de la mitad y entre moro y ropachero bailando la viejo que sigue al compás que cuando España se pone a bailar tocala, tocala, tocala tocala se forma la remolida y el que hará la fina mi felicidad tocala, tocala 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 palma por sevillana baila gitana con ese duende español va con su gracia y don aire va con su gracia va con su belleza encantada tocala, tocala por seguidilla tocala, tocala baila castilla con un buen mozo que es león o con un chano tolero salero, salero de España y olé tocala, tocala con tu hermosura tocala, tocala tocala mi extremadura tu eres vecina de mi coca que se llama la dulcita viva la alegría vamos a bailar tocala, tocala, tocala tocala, tocala que cuando España se pone a bailar tocala, 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 tocala hoy se forma la pedolina y en carrera fina mi felicidad tocala, tocala, tocala toca las palmas tocala, tocala, tocala como ellos son toca guitarra toca palillo toca la flauta toca el tambor salty, tal, tocala, tocala chica tu casa que la vida con tu mamá Tú, que has apostado fuerte por la vida Que has puesto el corazón en cada instante Tendrás que aconsejarme Un da, por cada desengaño, una sonrisa Sigue poniendo el alma por delante Y nunca te ajo parte Tendré que renacer cada mañana Vestirme de colores con ilusiones nuevas Y aún así, si las cosas no están claras Levanta tus canciones y niégate a las penas Apuesta por el amor, 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 amor Porque la vida sin amor no es nada Apuesta por el amor, 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 amor No le cortemos por favor las alas Apuesta por el amor, 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 amor Porque la vida sin amor no es nada Apuesta por el amor, 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 amor No le cortemos por favor las alas Tú, que has apostado fuerte por la vida Que has puesto el corazón en cada instante